Iniciamos este sábado con la información meteorológica de la mañana. En las primeras horas del día, algunas lluvias visitarán sectores de Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se pronostica baja nubosidad. La zona insular presentará condiciones secas predominantes. El Pacífico se despierta con cielo entre parcial y mayormente nublado. No se esperan lluvias en la zona durante la mañana. Las precipitaciones andinas serían ligeras y se concentrarían en el oriente de Boyacá, sur de norte de Santander, norte de Antioquia, eje cafetero y occidente de Santander. Las nubes irán poblando el cielo llanero, por lo que se esperan lloviznas en el centro y oriente de Arauca, oriente de Casanare, norte de Bichada y oriente de Meta. El sur del país se despierta con un cielo encapotado y posibles lloviznas esporádicas en Guaviare, centro y occidente de Caquetá y occidente de Putumayo. Aunque el tiempo seco será el protagonista de la mañana en la capital, no se descartan lluvias menores en el oriente. A continuación les presentamos las alertas más relevantes de la mañana. Alerta roja por niveles altos registrados en el río Meta entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Bolívar. Seguimos con la alerta roja por posibles deslizamientos en Cesar, Chocó, Nariño, Los Andes, Meta, Casanare y Putumayo. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.